aplausos. Hola a todos y bienvenidos a otros pueden ser cuantos de tiempo, pero nada, eso me importa. Sí, la tecnología siempre nos juega un truquito. Hoy estoy bien contenta porque hace tiempo no estaba con mi amiguita y socia Ada Limas. ¿Cómo estás, Adita? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Súper bien, aquí contenta también de estar contigo. Te veo con una camisa de manguillos y me dan celos porque aquí hace un frío horrible. Yo sé que tú estás en lindita del encanto. ¿Está bueno todo por allá? Sí, todo bien, gracias a Dios. El calorcito, clima tropical, pero ahí vamos. Y ya mismo recibiendo el verano, pero todo tranquilo. Qué bueno. Y me alegro mucho de todos los proyectos nuevos que hay. Uno de los proyectos que Ada y yo tenemos, junto con una amiga, con otra compañera que se llama Ana María, que tenemos un grupo de mujeres latinas exitosas donde nosotras recibimos a todas esas mujeres que están emprendiendo, que están buscando información, que están aprendiendo cómo crear su marca personal o cómo posicionar su marca personal. Y nuestro interés es dar el mayor valor posible para que esas personas puedan seguir creciendo. ¿Verdad, Adita? Así mismo es. Se trata de poder ayudar al emprendedor porque en algún momento, bueno, nosotros también estuvimos ahí sin saber por dónde agarrar y cómo dar ese primer paso. Y yo creo que la mayoría de las personas, después que tú le dices qué es lo que tienes que hacer, ellos arrancan. O sea, a veces solo que falta como que ese primer empujoncito decirle, mira, por aquí es que tiene que agarrar, pues se le hace mucho más sencillo. Sí, y definitivamente cada día son más y más mujeres. Hombres también, no se pongan celosos, pero sí mamás o madres solteras o viudas. Son mujeres que por razón divorciadas, que están emprendiendo, que están emprendiendo y que están llevando su pasión al internet. Y esa es la idea del grupo en el día de hoy. Y pues a ti, chicas, que nos están viendo en la grabación en el grupo o donde quiera que nos veas, te invitamos a que te des la oportunidad de pasar por el grupo. Solamente solicitas para que puedas ser aceptada y trae valor, trae todos esos tips que tú conozcas, que tú sepas, que tú puedas compartir, porque esa es la idea del grupo. Realmente no es vender. Ahí tratamos de mantener el spam lo más mínimo posible y que tú recibas la mayor información positiva y de crecimiento que podamos darte. Ahora, el tema de hoy. El tema de hoy es un tema que yo creo que todo empresario se batalla con él, que es cómo automotivarse o cómo motivar a tu gente. ¿Verdad? ¿Cómo tú te has batallado con ese tema? Pues fíjate, María Ima, la automotivación o mantenerte motivado tú mismo, crear como que esa capacidad de poder mantenerte motivado tú mismo, que no dependa de situaciones externas para tú tener motivación. Yo creo que no es tan difícil de lograr. O sea, no es nada difícil. Y una de las cosas que yo he hecho y recomiendo para mantener siempre mi motivación, para mantenerme siempre con la mejor cara, sonriente y pues tomar acción ha sido pensar en mis porqués. Yo tengo tres hijas, casada con tres hijas menores de edad, pues ya tengo una que está en la universidad a 18 años, pero ellos son mi motor, ellas son mi motivación. Y hace un tiempo yo escuché por ahí, en un audio, María Ima, escuché yo a una persona que estaba hablando de cómo trabajar con eso de la automotivación y mantenerte motivado. Y esta persona dio un consejo que a mí nunca se me ha olvidado. Y es que piensa en el peor escenario. Imagínate el peor escenario. ¿Cuáles serían las consecuencias de no tomar acción? O sea, en mi caso, pues, mis hijas están en el colegio, pues a lo mejor tendría que sacarla del colegio, ponerla en una escuela pública, o no sé. O sea, tú piensa en tu situación tuya. Entonces, pensar en esas cosas que podrían suceder si no hago lo que tengo que hacer, pues me mantiene motivado. Porque yo quiero, pues, una calidad de vida para mis hijas muy diferente o superior a la que yo tuve. Pues yo quiero que no tengan carencia de ninguna de sus, no sé, de sus cosas de prioridad. Pues entonces pensar en eso, pues te mantiene motivado porque ese es tu por qué. O sea, tú tienes una razón para luchar y para hacer las cosas. Y pensar en eso, pues tú tienes que tomar acción. Y yo creo que eso para mí ha sido más que suficiente para yo mantenerme motivada. O sea, yo me levanto por la mañana feliz y contenta y sé lo que tengo que hacer ese día porque yo tengo tres razones para hacerlo. Que son mis hijas y eso me hace a mí mantenerme motivada. Sí, imagínate. Y tu esposito. Ajá, también. Sí, efectivamente esa es tremenda, tremenda motivación, ¿verdad? El que encuentres es algo que es más grande que tú para tu poder hacer tu trabajo. En mi caso, también recibí un súper buen consejo de nuestro mentor, el señor Font, cuando en el 2012 empezamos a crear estos equipos. Y yo decía, Dios mío, yo trato de, a mí no me gusta presionar a la gente. No me gusta, nunca me ha gustado. A mí no me gusta que me lo hagan, pues no lo hago. Y yo le decía a Luis, Luis, ¿qué hago? ¿Cómo motivo a esta gente? No me hacen caso. Y él me dijo, Mariemma, tú tienes que buscar águilas como tú. No puedes buscar gallinas porque tú no puedes convertir una gallina en un águila. Y yo me quedé así. Fueron unas palabras que me dieron en el corazón porque dije, wow, es cierto, a mí nadie me automotiva. Yo hago como tú, busco mi por qué, busco mi razón y digo, ok, esto es para mí. Esto no es para mi sponsor, para mi offline. Esto es un trabajo que yo estoy haciendo por mi familia, por mi libertad, por mis metas. Y es triste a veces reconocer que en el equipo de uno hayan gallinitas, pero hay que reconocerlo porque esas gallinitas no te pueden atrasar las dos águilas. El asunto está, entonces, cómo tú puedes desarrollar una estrategia o un plan para automotivar. ¿Tienes algún tipo? Exacto. Porque mira, Mariemma, eso sí, eso ocurre muy a menudo cuando uno trabaja en equipo, en organizaciones que tiene que desarrollar equipo. Pues no todos, o sea, no todos lo van a hacer. No todas las personas tienen una razón suficiente para hacer las cosas. Y no depende de ti, ni depende de mí, ni del otro. Porque yo tengo mis razones, tú tienes la tuya, fulanito tiene la suya. O sea, no depende de la otra persona porque yo no lo voy a hacer por ti, tú no lo vas a hacer por mí. Te toca a ti, es tu responsabilidad hacerlo. Pero yo creo que un tema bien profundo, ahora bien, si a ti te interesa, pues tú deseas hacerlo. Porque si tú estás feliz y contento en el lugar donde tú estás, o sea, en tu zona de comodidad, pues nadie te va a sacar de ahí. Porque tú estás muy contento y muy acomodado en ese lugar. Así que mi consejo sería que la persona busque algo que lo haga sentir incómodo. ¿Qué te hace sentir incómodo? Y que te hace moverte, que tú quieres moverte de ahí, que ya tú no quieres estar más ahí. A lo mejor eres un empleado actualmente y no estás feliz y contento con la cultura de tu oficina, no te gusta tu salario, o simplemente no quieres ser más empleado, pero lo tienes que hacer porque tienes unas responsabilidades económicas. Ahora bien, si eso es suficientemente fuerte y de que, ¿verdad?, tú lo deseas, de que ya tú no quieres estar ahí, pues tú vas a encontrar maneras de cómo tú puedes emprender un negocio aún siendo empleado para en su momento, pues entonces dejar de ser empleado. Así que yo entiendo que la persona tiene que buscar qué lo hace sentir incómodo. Cuando encuentre eso, que lo hace sentir incómodo, pues entonces se va a mover a crear un plan de acción. Sí, tienes razón, porque cuando yo trabajo en mi oficina, de donde al mismo tiempo nos despidieron a Ada y a mí, ella en Puerto Rico y en Texas, el no querer volver nunca más a trabajar en un ambiente tan difícil como era ese ambiente de la oficina de ley que te despedían, que aquel te reportaba al jefe porque querían quedarse con tu trabajo. Si tu ambiente es incómodo, como está mencionando Ada, esa es una razón para entonces para tú decir, ok, espérate, vamos a automotivarnos porque esto no es cuestión de hacer feliz a Ada o a Mariema o a tu líder o a tu mentor. Es cuestión de que yo quiero mi libertad. Es excelente. Y es difícil caer en ese spot, en ese lugar, pero creo que mejor motivación que querer cambiar tu estilo de vida, yo creo que la verdad es, no existe. Así mismo es. ¿Y tú qué pasaste la experiencia por estar en un lugar de trabajo que no te gustaba, que te sentías incómoda? Yo fui también despedida de mi empleo, pero gracias a Dios, a mí me gustaba mi empleo, pero ya yo no quería seguir allí porque ya yo no me visualizaba seguir siendo una empleada. Pero en el caso de Mariema, que ella sí estaba incómoda. O sea, ya tú no querías estar ahí. Y yo lo que veo es que siempre, Mariema, siempre hay opciones. Porque tú comienzas a emprender, o sea, que tú seas un empleado, eso no es excusa para que tú dices, ay, ¿por qué yo necesito el dinero? Yo tengo que estar en este empleo y obligatoriamente me tengo que quedar ahí. No, te quedas ahí si tú quieres. Porque aún siendo empleado, yo comencé a emprender siendo empleada. Tú también lo comenzaste a hacer así. O sea, que siempre hay opciones. Yo creo que es crear un plan. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, definitivamente. Y qué bueno que Dios pone en tu corazón el deseo de emprender porque aquí hay un mundo de posibilidades enormes. Cuando yo empecé, igual que tú, nos decíamos, podremos, no podremos, se podrá, pero nos automotivamos una con la otra. Y han pasado miles de cosas en el camino que otra persona se hubiese quitado. Pero sus tres hijas, su esposo, en mi caso, mis dos hijos, mi esposo, son motivaciones. Y también mi meta, el yo, Mariema, el poder estar en mi casa con mi familia, el poder ser libre y moverme, eso para mí vale oro. Porque en mi trabajo, yo no sé en Puerto Rico, pero aquí, si tú ibas al baño, tienes que pedir permiso. Si ibas al médico, y como te digo, para mí era incómodo a los 40 años. Así que, si te encuentras en el mismo lugar que estábamos ahí yo en el 2013, ¿2013 sí? Sí, oh my God. Sí, 2013, en marzo del 2013. A mí nunca se me olvida la fecha que me dieron mi cartita de despido. A las 5 menos 5 de la tarde, marzo 13 del 2013. Y yo marzo 9. Estábamos ahí las dos juntitas, mira cómo es Dios. Y pues nuestro mentor en ese momento nos dijo, ¿saben qué? Ustedes pueden, ustedes pueden. Y escogimos hacerle caso a gente positiva. Ese es otro tip que te voy a dar. Júntate con personas positivas. No personas que te tiren a para abajo. Porque mi familia, por ejemplo, no se vende conmigo. Me dicen la verdad en la cara. Pero siempre me han dicho, tú puedes, tú puedes. Y si hago un video que no me queda muy bien, también me lo dicen. O sea, que no es que me lo digan porque me aman y me mienten. Pero si la gente que te ama te dice, tú puedes hacerlo, enfócate, emprende, prepárate. Yo creo que eso es bastante motivación. ¿Por qué no hacerle caso? Yo me dedico mucho con ese caso. A gente que tiene motivación de su familia y de sus amigos, pero no quieren escuchar a esa gente, por alguna razón, como que escogen escuchar a los negativos. Exacto. Y si no encuentras a esa gente a tu alrededor, o sea, porque a veces no tienes esa gente, ese vecino o esa amistad, porque tú vas a hacer cambio y como tú te estás saliendo de lo tradicional, tú vas a ser diferente a ellos. Y ellos te van a ver a ti diferente, te van a ver como una cosa rara. Cuando uno quiere emprender, lo ven así, si ellos no son emprendedores. Pero para eso está en internet. O sea, mira, aquí en el internet tú consigues comunidades. O sea, hay comunidades de gente que piensa como tú, que tiene la visión, que tiene ese deseo de crecer, de hacer grandes cosas. Uno de esos grupos es el grupo de mujeres latinas y exitosas. Es un grupo donde se reúnen mujeres que todas van por sus metas. Gente positiva, mujeres que quieren echar para adelante. O sea, si no lo tienes ahí en tu casa, en tu urbanización, en tu barrio, pues mira, lo consigues en internet. O sea, así es. Porque tú tienes que buscarlo. Si no lo tienes ahí al lado, búscalo. Y en internet vas a conocer. Esto es un mundo. Tú conoces gente de tantos países. Gente que te empoderan, que están dispuestos a ayudarte, que tienen esa misma mentalidad que tú. Y mi mejor consejo para un emprendedor es que se reúna de gente que tenga esa mentalidad de emprendedor igual que él, o gente que lo supere. Porque de lo contrario, lo que hacen es, como tú acabas de decir, Marielma, lo que hacen es echarte para atrás. Sí. Sí, lamentablemente no todo el mundo tiene una mentalidad positiva y emprendedora. Y créanme que esto es una carrera. El emprendimiento, haremos otros hangouts de esto. Pero mucha gente se cree que esto es un pasatiempo. Y le dicen a mi esposo a veces, yo no puedo creer que tu esposa después de tanta universidad ahora está jugando a la internet, porque así ven los videos. Pero ya yo estoy en un punto donde esa gente a mí no me hace daño. Pero en el pasado hubiese estado triste. Pero yo sé que esto es una carrera, esto es una profesión, que no está todavía quizás en la universidad. Pues están los mentores como Ada, como yo. Hay muchos más en el internet que nos dedicamos a capacitar a las personas y enseñarles. Así que no creas que este emprendimiento es una bobería. No creas que cada sacrificio que hacen no sirve para nada. Porque tú estás creando un legado, estás aprendiendo, estás haciendo una carrera de marketing digital para promover tus productos o servicios. ¿Verdad, Dida? Así mismo es. Esto es una profesión. Y como toda profesión requiere que se le invierta tiempo, es un proceso. Hay que invertir tiempo, dinero, hay que estudiar, hay que capacitarse. No se logra de un día para otro. Porque es una profesión. O sea, como cualquier otra. Un médico se tarda 11 años para hacerse médico especialista. Aquí en internet, ¿cuánto va a tardar 11 años? Créeme. Se tarda un mes y cobran mientras aprendes. Porque mientras tanto estás generando... En el internet hay muchas maneras de hacer dinero, ¿verdad? De diferentes formas. Así mismo es. Hay que aprenderlo. Es lo único que tienes que hacer. Pero no es difícil. No. Más difícil es seguir en esa área incómoda que uno anda, ¿verdad? Que a uno no le gusta. Así mismo es. Y bueno, Ada, antes de cerrar este pequeño hangout, porque la idea de la reunión de hoy era darte mensaje, ¿verdad? Conectar con el grupo de Muerla Tienda Inicitosa y con toda aquella persona que nos vea. ¿Dónde te pueden encontrar y qué mensaje tienes antes de despedirnos? Pues me consigues en Facebook, por Adalimas. También en mi blog me consigues por adalimas.com. Y en el grupo de Mujeres Latinas y Exitosas, en Facebook, puedes buscar Mujeres Latinas y Exitosas. Te unes al grupo. Puedes compartir también, si estás en el grupo, puedes compartir la transición. Puedes invitar a tus amigas también a que sean parte del grupo. Y mi mejor consejo es que si ya estás con ese cosquilleo de que quieres emprender o no te sientes cómoda donde estás, pues mira, busca asesoría, haz algo. Muévete de ahí donde estás porque no tienes por qué seguir ahí. Así que mi consejo es toma acción. ¿Verdad? Toma acción porque sí se puede y busca ayuda. Y que para eso estamos, para ayudarte. Yes. Te lo dice una persona que pasó por eso. ¿Verdad que sí? Así es muy bien. Bueno, mi consejo final es que busques la manera de automotivarte. Que si eres de esas personas que se levanta un día con una forma de pensar y el otro día te levantas con otra forma de pensar, reconoce lo que te está pasando para autosabotearse a uno mismo, porque a todos nos pasa. Y identifícalo y créate una cartulina con tus metas. Por lo menos cuatro metas. Y ponla frente a tu cama. Y cuando te levantes y vayas a tu closet a buscar ropa para vestirte, dices, ok, no tengo ganas de hacer ejercicio, pero tengo esta meta en 90 días. Ok, no tengo ganas de sentarme en la computadora, pero quiero dejar mi trabajo en esta fecha. Y pues trabaja lo más que puedas para que la motivación llegue a ti sola. Porque dependiendo de alguien, a los 30 años, a los 40 años, a los 50 años, yo no creo que como adultos necesitemos eso. Si lo necesitas, busca el apoyo de tu familia, pero creo que para emprender en internet y emprender en un negocio multinivel o emprender donde sea, tú necesitas automotivarte. Porque si va a ser, depende de ti. Y bueno, a mí me consiguen en mariematorres.com o en... Busca Mariematorre en Google y me vas a encontrar en Caritas y Chuy. Y estoy a las órdenes, al igual que Ada, al igual que Ana, en el Grupo de Mujeres Latinas Exitosas. Espero que, ¿verdad?, se unan y aporten valor. Bueno, Adita, yo creo que está bueno por hoy. Así es, Moe. Le enviamos un saludo a todas esas mujeres emprendedoras que sí se pueden, que tomen acción, porque sí se pueden. Yes. Gracias.